Alejandra Maglietti confesó lo más loco que hizo cuando vino Formosa a Buenos Aires, me tuve que cambiar él. Alejandra Maglietti contó el particular motivo por el que tuvo que cambiarse el nombre. Fue a consecuencia de que dejó la provincia de Formosa para venirse a trabajar y probar suerte en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ella se llama Ayelen, fue llamada al aire la panelista. Maglietti vos sos tan querida en Formosa como Marcos, ganador de gran hermano, en Salta. Le consultó Gabriel Cartagena, el psicólogo panelista que estaba sentado al lado de Alejandra. Y ella, con honestidad brutal respondió, no. De ninguna manera me reciben como lo recibieron a él. Me saludan con buena onda pero no me reciben así, dijo la rubia. En ese momento, fue editor Armida, otra de las panelistas del programa de las noches del 9. Quien reveló un dato desconocido sobre el pasado de Maglietti. Disculpas pero ella se llama Alejandra Maglietti y en Formosa la conocen como Ayelen. Punto. Punto. Y le dio paso a Alejandra quien confesó haber dormido con la amante de su ex para que aclare lo que pasó con su nombre. A ver me acusan de cambiarme el nombre. Yo me llamo Ayelen también pero nadie me entendía. Me vine a vivir a Buenos Aires y Griega. Lo siento. Ustedes, los porteños, se creen que si no digo yo. No me entienden. Entonces, yo tuve que cambiar mi nombre. Decir que me llamo Alejandra para que me entiendan. Como Marcos, cuando vine de Formosa era una chica tranquila también, aseguró Maglietti. Yo era tranquila y acá todos me fueron, hace el gesto de empujando. Como dijo Alejandra al aire del programa liderado por Beto Casella. Nunca fuiste tranquila, definió Armida, haciendo con sus manos una gesticulación asociada a la negación. Nunca fuiste tranquila si nos contaste una historia picante de Formosa, que te le escapabas a tu padre. Le recordó Cartañá a su compañera, quien está nuevamente en pareja hace varios meses. Que el pibe, en referencia a Marcos, sea tranquilo no implica que no haga otras cosas. Punto. Coma por tu Alejandra. Y fue en Iventura, también integrante del equipo nocturno que sale al aire quien quiso saber, o sea. Vos también hacías otras cosas. Y sin vueltas, Maglietti respondió, sí. ¡Gracias!